Derivada de x elevado a n ¿Tú vos no has visto nunca la derivada? Pues esto significa la derivada de x elevado a n Esto es una fórmula, esto te lo puedo demostrar, ¿vale? Me podría tirar una hora demostrándotelo, yo quedaría muy bien, pero tengo que mantener nada Así que, tú te quedas con las fórmulas, ¿vale? Ya vamos a dar la... La derivada de x cuadrado, ¿cuál sería? Si n vale 2 La fórmula dice que bajo es 2 Y aquí resto 1 2 en Ya no es que está arreglado, ¿eh? Perdón, estoy haciendo la derivada Entonces bajo es 2 y el resto 1 Derivada de x cuadrado Bajo es 3 y el resto 1 Bueno, no lo espería Cuando veas para qué vale lo vas a flipar ¿Vale? Ahora, si hay un número de A Lo mismo, pero se da el número igual Yo te pongo la derivada de 3x cuadrado No me pregunto por qué No me pregunto por qué Porque es así Ya está que tiene Para lo que tiene lo que vamos a ver ¿Bajo el 3? ¿Y no? ¿Y no? Lo que me va a dar Hasta lo mejor le digo No cambio si tengo más No, no, no 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 ¿Tú lo copias o te lo estás haciendo? ¿Qué? ¿Tú lo copias o te lo estás haciendo? ¿Más cosas? Yo no lo copiaba, yo lo miraba.